Un nuevo personaje en Mortal Kombat, Tremor. Tremor. ¿Quién demonios es Tremor? Tremor es un personaje que apareció por primera vez en Mortal Kombat Special Forces, que era un juego de PlayStation, que salió como solitario. Era de action-aventura que utilizabas a Jax. El juego era malísimo, pero bueno, tenía este personaje que era... ¿De los experimentos de Mortal Kombat? De los experimentos que trataron de sacar. Y era malísimo. Y tenía un personaje que era del mismo grupo decano de Black Dragon, que era un ninja también, que había salido fuera del clan de los Lin Kuei como Sub-Zero, pero era de tierra. Entonces este personaje viene de allí. Y luego apareció, por segunda vez, en el Mortal Kombat 9, pero de PlayStation Vita en las torres especiales que había. Pero como un personaje de relleno. No, de relleno. No lo podía seleccionar, nomás aparecía ahí, era un ninja café. Pues todos los fans lo pedían, lo pedían, lo pedían, que lo querían ver, que lo querían... Como lo que pasó en este juego con el relleno de este borracho. Yo quería que usaran a borracho, no lo usaron, pero bueno. Y ya le dieron su oportunidad, por fin. Entonces... Ahora, supuestamente había rumores también ahora en el Evo, que iban a sacar a otros personajes de película del terror. Sí, Ed Boon estuvo haciendo como teasers, pero es medio troll, entonces yo creo que nos trollió. Decían que iba a estar Pinhead y decían que iba a estar... ¿Cuál más? Sí, pero creo que nos trollió. Es medio troll. Vamos a ver primero los Fatalities. No nos habíamos dicho eso. Fatalities. Fatality 1. A ver cómo se los hace. Es... No me parece como de eso. No me es de bueno. Pero se tira. Está padre, está padre. Está 2-2. Digo, puedo usar mejor, pero está padre. Vamos a ver. Fatality 2. Es como si fuera este... ¿Cómo se llama? Ok. El otro es abajo, adelante, atrás, para adelante. Cuado. ¿Qué? ¿Se le encajan todas? Yeah. Un pico entra por un espacio muy extraño. Sí, pero un agujero raro ahí. No lo pudieron haber puesto en otra posición, un poco más arriba. Era para que doliera. Déjalo, vuelvo a hacer porque no lo vio. Vea la primera ensartada, pobrecito. Desde ahí ya está muerto. O sea, desde el primer ataque, ahí es abajo, adelante, atrás, adelante. Cuado. Todos son a media. El primero, el primero. Ah, ya murió. Los demás ya quedan sobrando. ¿No? O sea, y todavía lo rematas. Para que no sufras. Martillos de piedra. Está padre. Pero sí está como que... Porque por allí, pobrecito. Duele. Ahora vamos a practicar porque no me sé ningún poder. O sea, acaba de salir hoy el personaje. Ajá. Entonces no me sé ni un solo poder del mismo. Entonces, si los rumores no son ciertos de Ed Boom, ¿es que eso significa que estos son los últimos personajes? No creo. Yo creo que sí van a salir más. Pero no ahorita, ni nada. O sea, tiene que guardar también para el próximo Mortal Kombat. No, a lo mejor sí sacan a todos los dos porque con Injustice hicieron lo mismo. No, o sea, sacaron un pack de personajes y después salió un segundo pack, pero no salió tan pegado al primer pack. Entonces... Entonces luego tendremos la versión de Mortal Kombat X Complete. El Complete, ya, saldría el próximo año. O sea, por ahí de marzo. Que muchos me están preguntando y preguntan cada rato. Oye, este... ¿Cuándo va a salir la versión... La versión de 360 y PlayStation 3 de Mortal Kombat X? Y les digo, no, pues tenía fecha, no de... Para 360 se canceló. No, no está cancelada. Tenía fecha de estreno, pero después tuvieron problemas a la hora de correr el título. La cambiaron dos veces de fecha y ahorita tiene una fecha... Este... Sin fecha, pues. O sea, está en el aire volando, pues. Está desfechado. Sí, entonces... No se sabe cuándo va a salir. Porque ahora tú me preguntan, ¿Cuándo va a salir? ¿Y cuándo va a salir? Y yo... No tengo idea. Abajo, atrás... Y creo que cuadro es... Es una piedra. Vamos a ver. Abajo, atrás, X. Es una piedra que salga del piso y le caiga en la cabeza. Ok. Luego es abajo, abajo, círculo. Le pegan al piso y le pegas. De hecho, esta es la versión replicante de Yamaha. Si la voy a ir a su piedra, le pega más duro. Hay otro... Donde es atrás, adelante... Y cuadro. Tampoco no había hecho si esto fue. Ah, bueno, le voy a atrás. Y aquí, 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 aquí... Y ya pegas. Son dos... Dos réplicas. Y luego es... Atrás, adelante... No, atrás, adelante, tenemos. ¡Arecpum! No, hay... Hay otro donde sostiene la piedra y tienes que estar cerca. No, eso es un arecpum, prácticamente. Y luego abajo, abajo, abajo. A ver. Mira, palpita. Si, hace música. Ah, me imagino que ese se mueve cuando... Cuando camina al contrario, es cuando se activa. No, es como para que la dejes cargada ahí. Bueno, no me sale. Así lo voy a ir. Se mueve así. Hum, pum, 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 pum. Hum, pum, 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 pum. Hum, pum, 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 pum. Esos son combos. Y combos sencillos. A ver, ¿qué más haces te golpea? Este es atrás o golpe. Ah, no, ese es atrás o golpe. Entonces, este es si uno o atrás. ¿Esto es poder o qué? Sí, te digo que hay uno que es... Atrás, adelante, estirita. Ahora piensas como el de un lado, ¿no? O como el de este... ¡Ay! ¡Qué mal! ¿Este no tiene teleport? Ah, no tiene nada, a ver... Está en chafa Es como un Lin Kuei, pero raro Ahora vamos a ver más poderes El de Guatras ya lo vimos, esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Ahí está el... el abajo Abajo, atrás, cuadro Es el que te digo Es... O sea, esa es una piedra en corto Y la puedes cargar Y se la revientas cuando está cerca O sea, ¿eso qué tiene sentido? ¡Guau! O sea, es lo mismo que si era esto Hoy si era esto, que no tiene alcance Ah, tiene muy poco alcance Pero bueno, la puedes cargar, pero no la puedes romper, no puedes zaparte Tú no la puedes cancelar Vamos a soltar las fuerzas A mí me dajo poderes así A lo mejor en otra versión son chidos Y luego el mono está medio... medio piedra ¡Ja, ja! ¿Es que está pesado? Pues es poco Muy pesado Vamos a ver qué combos hace Comos básicos, empezamos con lo básico Ahí está, cuadro, cuadro ¡Guau! ¿Lo que es? Cuadro, cuadro, círculo, patadita Así que estaba haciendo ya Cuadro, triángulo Cuadro, triángulo, ex Cuadro, triángulo, ex Cuadro, triángulo, ex Esto es como el sub cero prácticamente Sub cero hace este, pero te levanta Cuadro, triángulo, bajo, ex Cuadro, triángulo, abajo ¿Abajo, ex? Sí Cuadro, triángulo, bajo, ex ¿Qué dice? No alcanzo a ver qué dice Sí, cuadro, triángulo, abajo, ex Cuadro, triángulo, bajo, ex Cuadro, triángulo, ex No, cuadro, triángulo, ex No, cuadro, triángulo, ex Pero el que está abajo es abajo, ex Cuadro, triángulo Cuadro, triángulo, abajo, ex Ah, eso está bueno, miren Hay que parar un combo Pum, pum, pum Si, miren, es Si, miren, es Paso, pum, pum Le pegan así Un, dos Vamos a hacer dos Un, dos Ya lo puedo hacer Esto, este, este Esto, este Esto, este Ya no le pega Ok Este, este Le brinca Este, este, este No, yo a lo mejor con Quizás el cerca Ya el cerca Un, punto, pum A ver Pero más lento Si Si, si le pega Y si lo hacemos, si es Más lento Pum, pum 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 No salió Pero está bueno Esto puede hacer combos Lo único mal es que para que lo levante Tiene que ser en el piso Si lo se está en el aire Ya no lo va a levantar No se puede hacer No se puede cancelar En esto Ahí está de xray Y se cree que si uno demasiado extranjerado Ya con eso lo hubieras matado Aaaa Siempre Pero Si puede verse como Fatality Esta No sé, como que le falta Le falta ángel, ¿no? Está muy rocoso Rocoso, rocoso, así lo hubieron puesto Rocoso O sea, esta versión es más como un Personaje de ataques De ataques a distancia, esta versión Porque tiene muchos ataques a distancia Casi todo ataques a distancia A lo mejor la otra versión no es tan a distancia De hecho, una de las versiones es más o menos También como la de este El grandote de la Azteca Cotacán Que tiene también una roca de poder Selección de personaje Hay una opción para no Para cambiarlo rápido Selección de personaje O sea, no es de práctica, no, aquí está Vamos a hacer el metálico y metálico Para no cargar todo Ok La versión de inversión metálico Que hace diferentes poderes Tiene el mismo poder de este Tiene el otro barco con este Tiene un nuevo Que es parecido Pero lo que avienta es diferente Es de color metal Nomás es como de dorado Baja más O sea, sí Oye, no es la versión normal Nada más cambia los colores No, es diferente ¿Qué estilo es diferente? ¿Eso? Puedo hacer esto ahora Y debo bajar más sangre Baja más sangre con ese Baja mucho más Dura mucho Ay, dura mucho Y dura siglos O sea, algo Es que a lo mejor es hasta que te pegan ¿No? Ah, igual No estoy Me están golpeando Ah, mira También la saca de fuego No, eso Ah, la saca de fuego Porque estoy con este formato Ajá Lo quitas y lo pones Abajo, abajo Ok Entonces ya los poderes Tienen un toque de fuego ahora Bueno Los físicos Sí Ah, mira Si puedo hacer los combos Por ejemplo ¿Listo? ¿Va a salir como lo hice? Se va chido A ver Nos quedamos en ellos combos Entonces me faltaban estos combos A esta altura ya todos deben de saber Cómo seleccionar Visualización de combos En práctica Que es con triángulo Esto es Adelante cuadro Adelante cuadro Adelante cuadro Adelante cuadro Triángulo cuadro Eso no me sirve de mucho Porque No puedes continuarlo con poderes Ni Ni cancelarlo Ni El de todo es que Adelante Ah, no Atrás Atrás Cuadro Triángulo Atrás Cuadro Triángulo Atrás Cuadro Triángulo cuadro Ajá Pero No se puede cancelar con nada No se puede cancelar con nada Eso no nos sirve para nada Y abajo es Atrás Cuadro Abajo Círculo No se puede cancelar con nada No se puede cancelar con nada ¿Y luego qué? Atrás cuadro Abajo Círculo Y luego Círculo Tendrá con nada No se puede cancelar con nada No porque te lo dejan muy lejos Tendrás que correr Si tuviera un Telepop Quizás Si puedo correr O en la esquina Eso no alcanza Después vamos a ver En la esquina No se apunta Pero tienes que hacerlo muy rápido No no alcanza Walsup 0 puede Pero este Está lento Él es más lento Bueno, como sencillo, vamos a ver, el que sigue, borramos los anteriores, trángulo, cuadro, no sé qué ya estaba haciendo hace rato, trángulo, cuadro, trángulo, y luego es trángulo, cuadro, arriba, no, abajo, círculo, abajo, círculo, abajo, círculo, abajo, círculo, no puede haber sido al otro que estaba buscando. Bueno, cerdo de esa esquina. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Y con lo mejor con el... ¿No lo puedo cancelar? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos. Extrairar. No alcanza. Ok. ¿Qué sigue? Atrás, triángulo, círculo. Ay, la de esta, padre mía Decajate ¿Se cortó el video? ¿Qué grabaste? ¿Eso te agita ahí? No patea ¿Eso qué está haciendo, pues? ¿Atrás? ¿Eso qué está haciendo? Es muy chavo, este mono ¿Eso qué? No puedo continuarlo con nada ¿Eso está bueno? ¿Cómo lo hice? Oh, o sea Este hace un bouncing Un juggle Cuando conecta Entonces puedes buscar la forma Puede entrar Ok, ya Vamos a acabar con los combos Cambia el personaje y combos Ya, pues ya son los últimos combos Dejamos atrás, versión 3 Los últimos combos son X, X Aquí está Y... Adelante, X triángulo ¿Está adelante o atrás? No, atrás Atrás, X, Triángulo, Triángulo La tierra te llama Y casi no tiene cancelables Vamos a cambiar ya para ver la última versión Esto es el... Ajustes de... Opciones de práctica Cristalino Cristalino Cristalino, Cristalino Cristalino, Cristalino Ok ¿Qué? ¿Qué poderes tiene? ¿Los mismos? ¿Listo? ¿Listo? O sea, los poderes no cambian Son los mismos En todas las versiones Salvo el poder de habilidad Que a lo mejor tiene una variación distinta Se me hace que lo que estás cambiando No es el poder Es el color del personaje Nada más No, no, no Así echaba hasta las versiones Nuevas Ahí está Ajá O sea, puedes crear tu propio elemento Para aventárselo Cosa que ya hace O sea, ya avienta todo O sea Toda la cuestión Tu propio ¿Qué pasa si lo creo? A ver Aquí se lo vemos ¿Qué pasa si lo creo? Ahí está Sí, yo voy corriendo Ahí está Pues sí le va con buenos elementos Pero baja lo mismo que La piedra esa que hay ahí ¿Sabes? Sí, es como crear una propia piedra esa Ajá O sea, este es un personaje Se me olvida el nombre Pero todos son ataques de Ahí está Si ustedes son de los que no saben pelear muy bien en frente a frente Aunque les gusta estar de lejitos Aunque les gusta atacar a lejitos Este es un mono Es como un cabal Me recuerda mucho a cabal Porque hace casi lo mismo ¿No? Cabal hace esto Hace esto Hace Esto Hace Esto Es como cabal Pero en piedras ¿No? Sí Ya Hacemos las tres opciones Vimos los fatalities Vamos a ver de no subir si ven ¿Y qué más quiere decir? No Pues nada Pues jueguenlo Si lo quieren Bájenlo Si no Pues esperen que salga Pues ya venía pagado en el combat pack Así que ya Pues ya que no Pero No fue tan bueno Pero los que compraron el juego normal Si no lo han comprado Ya vieron como está Ya decidirán ustedes Si lo quieren pagar Con un total O de esperarse A que salga el Mortal Kombat X Complete Complete Edition El próximo año ¿No? Nos vemos Vámonos Cuídense Cabal Tremor Cabal Tremor Cabal Tremor Cabal Tremor